Vamos a escuchar de una presunta negligencia médica. Leila, contanos la historia, por favor. Exactamente, Carlos. Hablamos de una niña, de una bebé de un año y tres meses, quien fue llevada por su mamá hasta el Instituto de Previsión Social en el Hospital Central para consultar el día domingo por algunas molestias, incluso fiebre que habría presentado en un momento dado. Y ya al llegar al área de urgencias pediátricas del IPS y luego de ser sometida a algunos estudios clínicos, de laboratorio, finalmente se determinó que la chiquita tenía un diagnóstico de infección urinaria. Allí se realizaron los procesos correspondientes, la medicación que aparentemente no tuvo efecto, por lo que tuvieron que colocarle una vía central a la altura del cuello más o menos. Allí es donde empezó a complicarse la cosa, según lo que comentó la mamá, y vamos a escuchar de su propio relato los detalles del hecho. Ellos le hicieron los laboratorios, los estudios correspondientes para ver de dónde venía la infección. Los resultados en él se arrojó que ella estaba con una ITU, es una infección urinaria, leve, no tampoco de gravedad. Ella ya no hizo fiebre, ella estaba activa, hemodinámicamente activa, ella estaba jugando, ella estaba súper bien. Reventaban todas las vías, reventaban todas sus venitas. Entonces, en esa noche me avisan que decidieron hacerle una vía central. Yo acepto, entra a quirófano mi hija, ella entra estable, ella entra normal, sin fiebres. Al salir, ella ya salió mal. El cirujano mismo nos dijo que sangró la vía. Y hay que estar controlando que sangró. Cuando regresamos a la urgencia, seguía sangrando la vía. Yo avisé, vino el médico a ver, no me dijo nada, no avisó nada. Ya se puso ya todo azul, ya no respiraba. La vía fue al pulmón y la medicación también fue al pulmón. Sí, toda la medicación y todo el suero que se le puso, todo se fue en su pulmón. Todo. Y eso ya le produjo un shock séptico pulmonar. Bueno, imagínate, Carlos, la chiquita fue a consultar con la mamá por algunas molestias y con este diagnóstico de infección urinaria. Hablamos de un diagnóstico, podríamos decirlo hasta común, que generalmente es tratado con antibióticos durante algunos días. Pero lamentablemente hoy, a raíz de esa situación, de esta presunta negligencia que denuncia la madre, porque dice que con la vía, y que de hecho la vía llegó a verse en una de las radiografías que se le practicó a la niña, se le llegó a ver la vía dentro del pulmón y por ende la medicación también iba y se depositaba dentro del pulmón. Hoy, lamentablemente, ella está internada en terapia intensiva en estado crítico, allí en el hospital central. La familia realizó la denuncia ante el Ministerio Público. Están a la espera también de que se recabe más datos, de que se tome intervención. Y hasta el momento no hay un pronunciamiento, sobre todo para con la familia, de parte del IPS, de parte de los médicos que intervinieron en el caso. Bueno, tremenda la historia desde aquí. Esperamos una pronta recuperación de la pequeña. Muchos fuerzas también para la familia. Las imágenes son muy fuertes. Gracias, Leila.